Esta bolsa la compre en una tienda de segunda mano, se llama Goodwill y es 5 dólares me costó, se parece mucho a una que yo tengo gris también grande asimismo, es super bonita, tiene este detalle muy bonito aquí, la bolsa no estaba usada, tienes aquí varios compartimentos en lo que puedes meter tus cosas personales, puedes organizar tus cosas si eres una mamita como yo que anda con cosas de tus hijos también, tiene 1, 2, 3 más las divisiones, adelante tiene este que es el más rápido y atrás tiene este zipper como casi todas las bolsas que tienen un zipper atrás, es super bonita esta bolsa y lo más bonito es el precio que me costó 5 dólares. Compre en Goodwill esta bolsa que vintage que en realidad si que es vieja porque se nota que es super vieja, tiene solamente esta nueva por dentro, tiene solamente un compartimento que es con un pequeño zipper que ni el celular cabe, pero lo que me gustó de esta bolsa es los detalles y que es 100% leather y me costó 2 dólares con 50 centavos. La bolsa viene también con su correa que la trajo del lado adentro que para engancharla aquí y tiene esta parte de aquí atrás para las que tenemos un monedero grande que podamos cambiar nuestras cositas y ponerla aquí, tiene compartimentos de tarjeta, de tu identificación, para tus moneditas, la chequera, etc. Aquí esta bolsa es super bonita, es color chocolate y un marrón rojizo. La compré también usada y esta si me costó un poquito más cara, ah, ¿dónde se abre aquí? Me costó un poco más cara porque estaba nueva, aquí está, que está nueva la bolsa esta y adentro es como un clutch regular. Tiene su correguita, cosa que a mí no me gusta casi, que a mí me gusta más usarla así, porque siempre se me está cayendo cuando son carteras pequeñas que no pesan bastante. Pero es super bonito, esto es dorado de muy buena calidad, la tela es imitación de leather, pero claro no lo es, el color es un color coral y es muy, muy, muy bella. Vamos a empezar con Jeffrey Campbell, estos zapatos son super bonitos, el color metálico está muy de temporada, muy, muy de temporada y también este abierto aquí, el cut out de este zapato. Es super de moda, lo que no está de moda es el taco corrido, pero a mí no me importa, me gusta así, me lo pongo. Así que, que este zapato es muy bonito, la terminación de este zapato, la costura de este zapato es una costura brusca en bruto aquí en la parte de atrás que le da un detalle super bonito con unos jeans, esos zapatos se ven espectacularmente bellos. Lo estaba pensando, usar esos zapatos con el jacket que le enseñé que tengo también del mismo color, esos zapatos con algo con más color debajo. Y de verdad que son super bonitos, a mí me gustan, son un poco ásperos para el gusto de los colores, a otras personas tal vez no les gusten, pero a mí me gusta la cosa diferente, que nadie la tenga. Y cuando se la vea a otra youtuber, no me la compro. Voy a tener mucha manita abajo por eso, pero no me importa. Estos zapatos que son de la marca Zara, eran edición limitada y ya se acabaron. Estos zapatos los conseguí en una tienda por internet y estos zapatos me costaron 83 dólares, si mal no recuerdo, 80, no, llega a 85. Y son color nude aquí adelante, color piel, aquí atrás son marrón claro y negro. También lo había en color negro adelante y al contrario, negro aquí eran color pielecita y aquí atrás crema, no, sí, sí, más o menos así. Pero yo sé que adelante eran negro. Pero cuando lo fui a elegir, por estar pensándolo mucho, ya otra chica se lo había comprado. Estos zapatos que son también de Zara, que ya la tienda no los tiene, ya están agotados y son preciosísimos. Son marrones y tienen estas cositas, se me olvidó el nombre, pero me lo ponen ahí abajo y sí me lo sé, pero se me olvidó. Y son preciosos. Los detalles dorados hacen que este zapato se vea súper elegante y súper bello. Aquí lo pueden ver cómo se ve este zapato. Tiene un taco de aproximadamente 3 pulgadas y media, casi 4, calculando que tiene media pulgada de aquí a la. Estos zapatos que son de Ryan Atwood y estos zapatos los compré usados también. El costo de ese zapato era 587 dólares y yo pagué 94 dólares con todo y envío porque lo compré a una muchacha que lo usó. Y bueno, una larga historia. Estos zapatos se los compré a ella, me vinieron con el ticket de recibo original y también me vino con la bolsita y con la cajita. Yo cuando encuentro zapatos que son originales, que son costosos, si no me mandan la bolsita original, el recibo y la cajita por lo menos para yo darme cuenta que son originales, no lo compro para después quedarme con la duda. ¿Son originales? No son originales. Hay que buscar en internet para ver. Estos zapatos también son Jeffrey Campbell y son metálicos, no son color metal. Esto que tienen aquí es un metal de verdad. Y tiene uno, una, aquí tienen, esto que tiene aquí es una telita metálica también. Esta telita metálica es lo que va a dividir lo transparente del zapato, lo transparente del zapato a la punta del zapato. Este zapato es verdaderamente hermoso. Mi amiga Nelsy del canal Bellissima, le gustaron muchísimo. Traté de comprárselo y ya no lo tenían, pero sí, sí, Nelsy, hablé con la muchacha y me va a tratar de buscar uno para ti porque te lo voy a regalar. Este zapato es muy, muy cómodo. No es como los otros zapatos que ven que son transparentes, que esto aquí arriba es bien duro, que molestan demasiado, como unos falsificados que casi todas las youtubers tienen. Esto no, estos zapatos son súper cómodos, súper suaves. El plástico, aparte de ser fuerte, es súper suave. Se los recomiendo que lo compren si tienen la oportunidad de encontrarlo. Lo compré en Burlington, a donde compré las otras cosas. Y son Nina Ricci, negro. Me costaron, me gustó por esto de acá, por esta florecita con diamantitos, imitación de diamante. Son súper bonitos. Me costaron solamente que 20 dólares y preciosísimos. Estas botas abiertas que las compré a una amiga en solamente 40 dólares. Yeah. Christian Lawson tiene esto y también, sí, sí, solamente esta marca tiene esta. Pero estas no son imitación, porque saben que no compro imitación, no probo hecho esto. Y me gustó, de verdad que me gustó mucho y como quedan y lo cómodas que son. Tienen un taco bien alto para la que nos gusta vernos súper elegante. Estos zapatos son de BCBG y me encantan. Estos zapatos se parecen mucho a lo que les estoy diciendo de los falsificados, que se volvió una fiebre, una epidemia en las YouTubers. Pero estos son de BCBG, no son imitación a nada. Si pueden notar, estos tienen toda la orilla aquí de la misma tela, que es como panita, sí. Tienen la misma tela aquí arriba y la correita que te agarran. El taco es súper cómodo. Puedes andar el día entero caminando con este zapato y te prometo que no te vas a cansar. Pueden ver aquí lo mucho que lo he usado. Son súper cómodos y son clásicos. Aquí están mis botas favoritas del momento. Estos son mis novios del momento. Estas botas me encantan, pero miren, miren qué taco. Este taco así medio doblado aquí está súper excelente. Esta bota también es de Jeffrey Campbell. Me encantan los zapatos de Jeffrey Campbell porque tienen un look no tan delicado, a la vez medio áspero y diferente. Todas las aplicaciones son de metal, de verdad. Así se puede, puede imaginarte que el zapato es súper pesado, pero es lo más cómodo que te puedes poner en tu vida. Te puedo jurar que con estos zapatos puedes caminar y creer que vas en tenis. De verdad que estas botas son súper excelentes y muy, muy, muy buenas ahora para esta época de otoño-invierno. Yo hasta en primavera me lo voy a poner. Son preciosísimos, súper delicados y muy, muy cómodos. El precio no muy, muy asequible a muchas personas, pero puedes tratar de buscarla usada online como tú creas. Esta bota cuesta 450 dólares. Yo la compré en 400 en especial. No sé qué fue que le bajaron, pero... Estos valentinos que también lo compré usado, las que me siguen en Instagram saben que lo compré a final de verano. No le había hecho video de compra. Se la compré a la misma muchacha que le compré los zapatos azules. Eran uno de ellos y de su hermana, iban para un matrimonio. Y cuando llegaron decidieron venderlo, sacarle dinero, ustedes saben. Y me vendieron eso. Me llegó con todas sus cosas de autenticidad. Y tengo todo de que son auténticos los zapatos. Lo pagué a un precio ridículo de 150 dólares. Y el original cuesta 785 más los taxes. Fue mi gran compra de verano estos zapatos. Son las botas militar que se están usando mucho, pero esta la agarré en la tienda... Ay, Dios mío. No me acuerdo. Pero les voy a decir la marca para que la pongan en internet si les interesa y la busquen. Es de Dollhouse. Y los zapatos cuestan nada más que... Se me quitó el precio. Se lo iba a mostrar. Pero los zapatos cuestan nada más que $39.99. En muchas otras páginas le he visto $35, pero a mí me costó $40 dólares. Y es un zapato súper cómodo. No resbalas en las áreas que son más resbalosas. Porque tienen esto aquí abajo áspero que agarra mucho cuando tú caminas. Y la plataforma de aquí adelante hace que sientas el pie súper cómodo. Y que lo alto del zapato no te afecte en el peso de tu cuerpo. Es súper, súper, súper cómoda. Las mismas, pero estas son de CG, que son un poco más caras. Ustedes saben que estas son un poquito más caras. Y están súper, súper, súper bonitas y súper cómodas. No tengo nada en contra que decir de estas botas. Aunque en el video que hice con este outfit me llamaron de todo porque no están acostumbradas a verme con este tipo de ropa. Pero a mí no me importa lo que me diga, no me importa lo que no me gusta, que me gusta. Sí, agradezco que me den manito arriba, pero cuando me dan una manito abajo yo sé que viste mi video por lo menos y me diste una vista. Y eso me hace mucho feliz, muy feliz a mí. Así que son cosas que a mí no me importan. En mi vida entra lo positivo, lo negativo. Y también deportiva. Estoy yendo al gimnasio últimamente. Creo que ustedes lo pueden notar. Y estos zapatos los compré usados. Cuestan 70 dólares. Son un origen clásico. Y lo compré solamente a 20 dólares. ¿20? Sí, 20 dólares me costó este zapato. Estaban nuevos, pero ya lo he usado. Aquí abajo pueden notar que estaban nuevos. Pero yo lo he usado bastante. Me gustó que plateados, súper femeninos. Y muy bonitos y clásicos. Creo que se parecen un poco a mí. Así que creo que es todo. Sí, eso es todo. Muchas gracias por ver mis videítos. Si tienes cualquier pregunta, me la dejas aquí abajo en comentario. Si quieres alguna información donde conseguir cualquiera de las piezas que te mostré, también me la dejas en comentario. Recuérdate que cuando lleguemos a 10 mil, habrá un sorteo de un iPhone 5. Solo aquí en diamantes y tacones. Regalitos para mis princesas, mis felinas. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima, chica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!